¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy les traigo como comparativo una marca económica contra una marca cara, pero que hacen la misma función. Ustedes me estuvieron diciendo en... bueno, algunas, no tantas, ¿eh? En mi Instagram, que por favor les empiece como a buscar productos de alta gama, que los puedan encontrar en productos de bajo costo. Y pues dije, ahora es el momento de mostrarles este polvo, chicas, porque ya les había yo hecho un vídeo especial para este polvo, donde les hablo exactamente todo, todo, todos los detalles sobre el polvo. Se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Es una marca nueva que yo encontré en el centro de la Ciudad de México aproximadamente, no recuerdo, unos tres. O dos meses, más o menos. Y es la marca Ileva. Se llama Ileva la marca. El polvo es HD, chicas. Tienen tres tonos, pero... Bueno, nada más les voy a mostrar por el momento estos dos que tengo. Es el Caribe y el Invisible. Y el polvo de la marca Cara, que es muy, 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 muy famoso aquí en YouTube por varias vloggers, es este de la marca Laura Mercier. Espero estarlo pronunciando bien, de todos modos por aquí se los dejo. Muchas, muchas vloggers lo sacan, que es un polvo excelente, que es el mejor, que les ayuda a que el corrector no se craquele tanto, que no se le marquen las líneas. Sobre todo para esa parte del rostro, no lo usan como para todo el rostro, más que nada como para sellar el corrector. Y dije, yo lo tengo que comprar. Y de verdad caí, 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 caí. Caí en las redes de YouTube y de Instagram, que a mucha gente le gustaba. Pero en cuanto me encontré este de la marca Ileva, porque lo compré casi a la par, chicas. Dije, o sea, de verdad me hace el mismo trabajo. Y saben qué, aparte Ileva como que tiene otros beneficios, porque te va a ayudar a matificar el rostro, a que no se vea brilloso, pero tampoco se vea súper acartonado. Es HD, porque ya saben, es como High Definition, que te ayuda a que se vea todo bonito. Pero también te va a ayudar a que no salgas como fantasma, como Gasparín, toda polvoceada en las fotografías. Ni blancas de esa parte, también te va a ayudar a que te dé como un aspecto más natural. Es algo que yo con este de Laura, pues no he visto. Porque si yo me pongo este de Laura en todo el rostro, como que me deja un aspecto como, no sé, cómo les explico, sí como pambaseada, como blanquecina, como no me agrada. Pero en cambio el de Ileva me gusta muchísimo, chicas. Y les voy a hablar en cuestión de lo que es el área de la ojera, que es donde yo la verdad tengo mucho más problemas. Si me pongo otros polvos que sean como pesados, se me cuartean, me marcan. Tiene que ver también con el corrector, perdón, que estás utilizando. Pero yo con la mayoría de los correctores de bajo costo, alta gama, de todos, se me craquelan, se me cuartean y se me ven horribles. Y con estos dos polvos se los prometo que no me ha pasado eso. Ahorita más adelante les voy a dejar un video donde de un lado me pongo el de Laura y del otro lado me pongo el de Ileva. Y ustedes van a ver que no hay diferencia, que hacen el mismo trabajo. En este preciso momento los traigo, si pueden ver, con otros polvos. Entonces, aunque yo aquí no tengo muy marcado, me llega como a marcar esta parte. Me craquela muy feo el corrector y siento que ahorita se ve bastante, bastante bien. Les digo, ahorita les voy a dejar como el comparativo. En ese video también del polvo de Ileva, les mostré que puedes hacer tus labiales que no son mate, los puedes hacer mate con este polvo. Pero yo sé que a lo mejor van a decir con cualquier otro polvo, sí. Pero Ileva también te va a ayudar, chicas, a que no se mueva, a que sea como mate y se quede ahí en su lugar por muchísimo más tiempo, muchas más horas. Incluso les hice la demostración de que si te mojas, te mojas los labios o te llega, pues llega a llover, el agua no se, o sea, como que se resbala, como que no penetra, si me explico. Espero estarme explicando muy bien. Pero es un plus que tiene este de Ileva que quería pues como mencionarles. ¿Dónde los pueden comprar? Bueno, este de Laura lo encuentran solamente en Sephora. El costo aproximado es de $800 pesos, si no me equivoco, o más. Por aquí les dejo el precio. El costo del de Ileva no pasa en los $50 pesos, es muy, muy económico. Les voy a dejar las redes sociales de Ileva para que ustedes chequen porque es una marca nueva que tiene poquito que sale al mercado y es más, tiene poquito que yo la conozco y la conocí con el polvo. Y la página donde también ustedes pueden comprar este súper, súper polvo que de verdad no le pide nada a este polvo carísimo. En textura, chicas, les voy a mostrar. Este de Ileva, por ejemplo, este es el translúcido, el invisible, pues no tiene color, ninguno te aporta color de estos tres, pero este, por ejemplo, que es el blanco, el translúcido, es súper, súper fino, de verdad, te deja una apariencia, perdón, perdón, aterciopelada. No sé, quisiera que pudieran sentirlo. No se siente el polvo, sí me explicó. Tengo otros polvos que lo pongo así en mis manos y todavía siento como si fuera bicarbonato, como grumosito, y este no. Lo tocas y te deja, donde lo toques te deja súper suave, como pielecita de bebé. Es muy, 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 si así se puede llamar, muy molido. No es para nada volátil, no es de esos polvos que estapes y te ahogues por todos lados porque tengo que también me pasa así. Y el de Laura también es un polvo excelente. O sea, este es un polvo súper, súper bueno. Lo único que les estoy trayendo, pues es una recomendación mucho más económica de un producto que te va a hacer lo mismo a un producto de alto costo. El de Ileva no tiene esponjita, este tampoco, entonces yo decidí ponerles estas esponjitas de By Apple que son para, pues para el polvo y eso. Este de Laura tiene como unas, un color, como pueden ver, es como más amarillito, no es blanco como el de Ileva, pero es como más amarillito, ahí está, y lo tocas y te deja la misma textura. Incluso, se los juro y se los prometo, que el de Ileva, estoy cerrando mis ojos para hacerlo solo con el tacto, te deja como, sientes como más, más fino el polvo y déjentelo más fino, sientes la piel mucho más suave, como si te pusieran, no sé, como algo que te hace que se sientan súper, súper suaves, pero es más con el de Ileva que con el de Laura. Ileva, les digo, maneja tres tonos, creo que tres tonos, porque yo tengo, tenía tres, pero uno se lo obsequié a mi hermana. Este es el otro tono de Ileva, que es muy parecido al tono de Laura, déjense acá un poquito, vean. Este es el de Laura, este es el de Ileva, este es el que tiene un poco de color, pero aún así no te deja color, ni absolutamente nada, solo aporta, pues, lo que es lo del polvo, que te deja una piel mate, no sé, no sé, de verdad, no pude dejarles de hacer este video, porque en cuanto empecé a ver que los dos polvos eran muy parecidos y que ustedes me dijeron, ayúdanos como a encontrar productos de alta gama, pero en productos de bajo costo. Dije, pues, este polvo tiene que ser el primero, porque es súper, de verdad, súper, súper bueno. Es una marca, creo que esta es mexicana, la de Ileva, sí, hecho en México, y su página está como www.ileva.com.mx. Este es como el logotipo, por si lo llegan a ver en las tiendas del centro, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, cómprenlo, o si alguien lo compró la otra vez que les hice un video sobre este polvo, dejen aquí abajo en los comentarios su retroalimentación para que todas, pues, veamos qué tal les ha funcionado. Las voy a dejar, chicas, con la comparación, cómo es que yo los aplico el uno con el otro, para que ustedes vean que no hay nada de diferencia, y que los dos polvos me duran lo mismo, me hacen lo mismo, hermosas. Pero bueno, pues, las dejo con esos clips del video. Yo me despido, las quiero mucho. Muchas gracias por ver este video. Les mando un beso enorme y nos vemos después, chicas. Del lado izquierdo voy a estar poniendo el polvo de Laura Mercier y del lado derecho voy a estar poniendo el polvo de Ileva HD. En los dos casos puse el mismo corrector que es el de Maybelline y voy a sacar un poco aquí en la tapa. Como para este entonces, ustedes ya vieron la textura de los dos polvos. Y vamos a poner un poco de este, que es el de Laura. Queda súper bien, como pueden ver. Esta, pues, es mi línea normal, pero no me marca las líneas de expresión. Y de este lado voy a poner este, que es el de Ileva HD, pero es el traslúcido, el que no tiene color. Ninguno de los tres tienen como color. Gracias. 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 Así es como se ve de los dos lados. Como pueden ver, ninguno aporta color, pero siento que sellan, pues, igual. No me marca, o sea, no se me mete el corrector a las líneas de expresión con este polvo. Estas, pues, son normales mis arruguitas. En esta nada más tengo una, en esta tengo dos, pero vamos a ver cómo es que funcionan durante el día para que ustedes vean que son iguales. Iguales. Hermosas, ¿cómo están? Pues, les traigo la actualización sobre el polvo. Aquí lo pueden ver, ya es bastante, bastante tarde y la verdad yo veo que me funcionó muy bien en los dos lados. De este lado que fue el de Ileva, sí pueden ver dos rayitas porque esas rayitas siempre las tengo, pero a diferencia de con otros polvos se me marcan estas rayas y con este de Laura y de Ileva, como pudieron ver, súper, súper, súper bien, chicas. Les dejo una buena opción para un producto pues un poquito más costoso que nos hace como el mismo trabajo.